Zully Calix, fíjese que quiero mostrarles estas imágenes porque dice que están preocupados ahí en el sector de Puerto Cortés, ¿dónde más se estará dando esta situación? ¿dónde más se estará dando esta situación? Voy a mandar de inmediato las imágenes y me dice Alex, lea el listado, estamos preocupados porque ahí salen varios nombres y no se especifica quiénes serán las personas, voy a mostrar estas imágenes de lo que está pasando allá en Puerto Cortés y ustedes me dicen si es sinónimo de alarmarse estas imágenes que vamos a mostrar en estos momentos, han encontrado un altar satánico, han encontrado allá en el sector de Puerto Cortés un altar satánico, un altar satánico en una vivienda Dariela, y han encontrado listados de personas, han encontrado listados de personas. Uy, qué horrible. Alex, lean los listados porque la gente debe de saber si se encuentra en este listado, en esta vivienda que han encontrado allá en Puerto Cortés y este es un informe policial que han enviado. Las autoridades en Puerto Cortés a través de la Policía Nacional han dado a conocer que han encontrado en una vivienda objetos extraños, o sea, papeles con nombre al interior de una vivienda, se desconoce. ¿Para qué la utilizan? ¿O ustedes ven algo normal aquí? No, ¿cómo va a ser normal? Aquí aparece el nombre, vamos poniendo las fotos en recuadro, varias imágenes. Dice Arturo. O sea, debe de estar ahí, en la lista se encuentra alguien que se llama Arturo. ¡Qué horrible! Ramón. Dice la policía, no sé cómo. También se encuentra Cristian. Cristian Mejía Cruz. Policía Nacional. Instituto Nacional Penitenciario será. INP. Seguro. Mire usted lo que han encontrado allá en Puerto Cortés. En Puerto Cortés. INP será Instituto Nacional Penitenciario y Policía Nacional, ¿qué se refieren? Porque está INP y abajo Policía Nacional. Policía Nación, dice. Y ahí dice. Y le ponen la fecha, 15 de abril, 1996. ¿O será que se refieren algunos privados de libertad? ¿A qué se referirá esto? Han encontrado varias imágenes. De feo, ¿verdad? Y ahí usted puede ver los papelitos, los papelitos en este altar, que es como un altar de la muerte, como un altar de la perversión. Un altar donde se practica, no sé si será la hechicería, quisiera que se habilite el WhatsApp. Pero el año pasado también, con la búsqueda del clan de los Montes Bobadías, ¿se acuerda? Encontraron un altar donde estaba la foto de la Presidente Xiomara Castro y una carta donde decía, pues, para que trajeran como enfermedades a la Presidente y también a otros altos funcionarios, decía ahí. En estos papelitos se han encontrado estos nombres, en este altar, no sé, la autoridad lo ha difundido, estas imágenes, esto es la misma Policía Nacional. Quien ha difundido estas imágenes, la misma Policía Nacional ha difundido las imágenes y han dado a conocer esta situación. Esto que está pasando allá en Puerto Cortés, llamemos a Gustavo. Este es un informe especial. Esto en Puerto Cortés, dice que la Policía Nacional ha encontrado en una vivienda al interior, en Puerto Cortés, estas imágenes. ¿Qué cree usted que sea el mensaje que quieran dar? Habilite la planta. ¿Cuál cree usted que es el mensaje que quieren dar a estas personas que aparecen en la lista? Yo desconozco, Pati, ¿cuál será, Ariela, el mensaje que quieren dar? Acuérdese usted que para el Michacá también dijeron que estaban celebrando un congreso de brujas aquí en Trujillo y que todas esas cosas. Mire, aquí se han levantado desde conjurios que hacen, que dicen que hacen pactos con el enemigo y todas esas cosas. Pero nuestro Señor tiene más poder y de estas cosas habla la Biblia, hechicería, brujería y todo. Pero uno tiene que andar por el camino de la luz, tiene que andar por el camino de la luz, tiene que andar siempre encomendado a Dios, decirle Señor, guía mis pasos. Y por supuesto, no solamente decirlo, es que la Biblia no es de leerla, es de practicarla. Porque hay gente que anda con la Biblia y anda leyendo los horóscopos, buscando tonteras en las redes, entonces tenemos que... Buscando lo que no se le ha perdido. Sí, exactamente. Dios tenga el control, así es. Dios ha tenido piedad y misericordia de Honduras, definitivamente. Espeluznantes imágenes y nombres son encontradas en un altar satánico. Bueno, en Estados Unidos ya está, porque no estaba bien aplicado en la legislatura y era permitido, hoy ya hay una sexta satánica en Los Ángeles, California, y libremente la gente se puede asociar a esta secta, no hay ningún problema. El que busca el mal, no le importa. Dios Padre Poderoso, Dios no tiene temor, no tienen temor a Dios, ningún brujo, no, claro, es que desde el momento que alguien practica la hechicería y la brujería, no tiene temor de Dios. ¿Pero qué motivará a alguien a meterse algo así? ¿No le dará miedo? No, hombre, si esta gente ya está. A mí me daría miedo ponerme a hacer una vaina. Un hombre que ahora es cristiano satánico, cuenta, Ariela, cómo ellos entran en esta oscuridad, cómo hacen pactos, qué es lo que ellos tienen que hacer para ya entrar en esto, es terrible, es terrible. Dicen, brujería es lo que más hacen, esos son los altares satánicos. Y me dicen que es una persona que se dedica, dicen, a temas de lectura de mano, que no es nada satánico. Instituto Nacional de Policía, Dios lo proteja. Yo conozco a la señora en este sector de Puerto Cortés, es una persona muy reconocida, es una persona que lee la mano, es una persona que hace limpias, no es una hechicera. No es brujería, dice, no sé por qué la policía alerta, dice, porque es la misma policía, aclaro que esta información es la misma Policía Nacional que la ha difundido. Rina, marquemos a este número, que es la dueña de donde encontraron, ¿verdad?, para que ella dé a conocer qué tipo de situación es la que se hace en esta vivienda o en este cuarto. Dice, ahí no aparece nada anormal, yo no sé cuál es la alarma de la policía. Ah, pero es que la persona lo mira normal, ¿qué tal? Mire que lo mira normal. Mire, ve, yo le voy a decir una cosa, quien no es conmigo, contra mí es. Esos que andan leyendo la mano, haciendo limpia, eso es brujería, no le llame otra cosa, es brujería y punto. A donde ha visto esas prácticas en la Biblia. Dios es más poderoso, claro que sí. Dice la Biblia que el que practica las brujerías no entrará en los reinos de los cielos. Miren, una señora que se convirtió al cristianismo y dice, si los padres supieran, como en octubre cuando se practica esto del Halloween, si los padres supieran qué significa Halloween, jamás le mencionarían esta palabra a sus niños. Pero como aquí andan imitando lo malo, Dios cuide nuestras vidas. Ojalá enseñáramos más la luz de Cristo. Cristo reprenda al enemigo. Solo Él tiene el poder de cambiarnos. Ojalá volviéramos. Gracias a esas personas que se dedican a enseñar a los niños, que tienen ese tiempo de decir, como las personas que están con catequesis y todas esas cosas. Correcto. Tienen la enseñanza. Escuela dominical y todo. No debería ser escuela dominical, debería ser escuela de enseñanza bíblica. Fíjense, decía alguien por qué le pusieron dominical, porque la Biblia se enseña todos los días. Y a todos le encuentran algo malo. La Biblia es que debemos de hablar correctamente, no es escuela dominical. La escuela de la Biblia debe ser a diario. Eso es una brujería, hay que pedirle a Dios. Claro, es que no le busquemos tres pies al gato. Gracias.